Contarnos un poco cómo estás sobrellevando este momento, esperando, ya te hicieron un hisopado, esperando en pocas horas, probablemente ya te darían el alta, ¿no? Esperemos que sea así. Sí, bueno, esto es tranquilidad, esperar, está como todo el mundo, hay que estar en cuarentena. Yo tengo la suerte de poder estar acá en el Austral, que me tratan muy bien. Esto es el día a día, esperar, me retiraron ya lo que es todo lo que es esta medicación, y bueno, esperando resultados que dé el COVID-19 negativo en mi cuerpo para poder yo ya irme a mi casa. ¿Cómo es el cariño de la gente? No toda la gente de Pilar muy atenta, está pendiente, seguramente te han llegado a las redes sociales, en WhatsApp, te ha explotado estos días, ¿no? Mirá, se está cortando la comunicación, pero creo que entendí algo, a ver. Mirá, la verdad que todos los que tienen mi teléfono me llaman, me mandan mensajes, me llaman por teléfono, la verdad que, bueno, es la verdad un acompañamiento muy grande porque pensaba que estaba solo entre cuatro paredes, tanto las enfermeras como los doctores vienen, están lo justo y necesario y se van, o sea, yo prácticamente paso las 24 horas solo, si bien estoy muy cómodo acá, me tratan muy bien, me atienden muy bien, es estar solo, solo, aislado, que es la idea. Bien, bueno, será gracias a Dios que yo tuve la suerte de venir enseguida a la Austral y por otra cosa, y tener, bueno, tener enfermedad y me la detectaron a tiempo, entonces yo pude, va, en realidad lo que pasó es que no contagia gente cercana mía, eso es buenísimo, buenísimo, gente que estuvo conmigo, o sea, ninguno hasta ahora le dio el COVID positivo, así que, bueno, eso es bueno y, bueno, estar siguiendo con lo que dicen los médicos y seguir a rescatarle a todos. Así que, bueno, así seguimos el día a día acá. ¿Cómo fue tu estado de salud estos días que estuviste ahí en el Austral? Bueno, como yo dije en los audios que se escucharon, yo ingresé sin prácticamente síntomas, se complicó porque tuve una neumonía, bueno, ya ahora no la tengo, el día a día de estar acá adentro enfermo es difícil, pero bueno, la pude pasar como pude, pero bueno, tuve días complicados. Pensar hacia adentro, ¿no? El estar tanto tiempo solo en tu vida te habrá pasado, ¿no? El pensar muchas cosas te deben pasar por la cabeza y el conocerse uno mismo, ¿no? En estos días. Sí, uno piensa, piensa en los seres queridos, piensa en todo lo que uno realmente, a veces no le da el valor, pero bueno, gracias a Dios, te vuelvo a repetir, tuve muchas videollamadas, seguimos manejando el club mediante las videollamadas y las teleconferencias que hacemos, así que bueno, también me tuvo un poco entretenido toda esa idea, es que yo me vaya de acá ya sin el virus, o sea, ya el confinamiento está listo, sería lo que el Estado marque, si seguimos en cuarentena, seguiré en cuarentena, y si no, no, o sea, esto se maneja todo por protocolo. Yo tengo que acatar lo que me digan los médicos, lo que dice el Estado. Si tuviera que hacer supuestamente aislamiento, tendría que hacerlo en mi casa, y bueno, si no, lo que el gobierno dispone, que es el estar en cuarentena como todo el mundo. Bueno, Javier, bueno, saludo a todos, evidentemente esto es una cosa que uno no quiere vivir, pero bueno, me tocó vivirla y de cerca, estaba preocupada por mi salud, se lo agradezco, hoy por hoy estoy muy bien, estoy como cualquier persona, no tengo problemas en pulmones, tengo una hemoría, estaría ya para irme a mi casa, nada más que tenemos que tratar de, bueno, de que me dé negativo en estos dos hisopados, y bueno, hay que cuidarse, hay que aisliarse, esto no es una tintería, yo soy una persona todavía joven y sana, pero si pasar a una persona de edad, hoy por hoy estaríamos hablando de otra cosa. Les vuelvo a recordar que yo entré sin síntomas, entré por un dolor en la parte baja de la espalda, que salieron unas manchas como si tuviera una pequeña neumonía, y bueno, me hicieron el test y yo quedé, así que bueno, quedé acá internado. Bueno, gracias a todos, gracias a vos por informar, y bueno, tratando de llevarla y bueno, es así esto.